Como están todos los filetes, filetitos, filetón It's all about humanity Sean todos bienvenidos a mi canal, sean todos bienvenidos a un nuevo video chicos Y hemos vuelto, hemos vuelto nuevamente la resolución, vamos a ver un poco diferente Que estoy grabando este video con el celular, porque realmente mucha emoción, mucha alegría Yo creo que ya vieron el título, vieron la portada y ya se imaginan chicos Realmente estoy eufórico, realmente las cosas no asimilo, no proceso todavía esto chicos Realmente un sueño, realmente un sueño, un sueño Más de 10 años, digo más de 10 años porque este auto cuando salió en mercado Yo realmente me enamoré inmediatamente de este auto Siempre alucinaba con este auto, en realidad las cosas Siempre alucinaba con el Subaru Tenerlo ahora, que es una alegría muy grande chicos de verdad Estoy feliz, estoy muy feliz Agradecido a toda la gente que ha tirado sus buenas vibras Pulitosas palabras, filetonas palabras Agradecido, agradecido a todo Porque puta realmente uno no tiene palabras No tiene palabras en estos momentos porque, como digo, no lo proceso No lo proceso, realmente Es como una nostalgia, una emoción Realmente la sensación Porque, bueno, mis padres no están conmigo Pero mis padres, sobre todo mi mamá Que era una amiga, una compañera Sabía que yo quería este auto Realmente yo sé que si hubiera estuviera ahora Una puta estaría filiase como estoy yo Prometa, sinceramente Y eso me deja pensando Y me deja tranquila donde quiera que ella esté Decirle que puta viejita lo logré Lo logré viejita Lo logré viejitos En serio Lo logré No es un auto en año No es el último Raptor 8 Que salió en 2022 Pero es un Raptor 8 Que yo quería De años Y realmente estoy emocionado Estoy emocionado Estoy, no sé Como digo, procesando las palabras Procesando lo que tengo que decir Ni siquiera estoy grabando con la cámara Porque no Estoy emocionado Sinceramente A nosotros Que nos gustan los autos Y ustedes que ven los contenidos Cuando uno cumple su sueño 200 y algo HP Y esas cosas Realmente Es un video que me está costando mucho hacerlo Porque realmente tengo palabras Pero Vamos a hacer el intento chiquillos De hacer este video Completo Como corresponde Así que Vamos a conocerlo Bueno gente Aquí Acompañado De Luis Gustavo Bus Aquí Está probando el auto Eso ya lo aprobó Ya le he hecho una buena mirada Vamos a mostrar la maleta Vamos a mostrar la maleta Como es Para que vean la capacidad Vean Como se abre Que tiene Porque tiene un spoiler Ustedes ven ahí Colita de pato Bien piolita Bien sutil Pero ya que ustedes lo vean Con más detalle Así que Véanlo Bueno chicos Gente linda Que está viendo este video La maleta es así Vean como les decía El WRX A diferencia del STI Tiene este Dockville O cola de pato Que es bien sutil El STI Tiene el típico Alerón Corchete Que todos conocemos Los Subaru Este en cambio Tiene esta colita de pato Que lo hace bien elegante Deportivo Pero Sutil El antiguo tamaño Le puso Dolcele Escape HKS Es espectacular Difusor Y aquí vamos a estar Obviamente Modificando Vamos a estar instalando La de un colchete Vamos a estar instalando Una lucecita LED Que ya viene al spray Ya le eche el ojo Y la maleta Se abre Con sensor acá Un botoncito Y se abre Y la capacidad de la maleta En realidad Es muy buena Miren Muy 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 buena Muy grande Ahí tengo los pitbulls Que le pongo cuando me estaciono por ahí Debajo está Obviamente Arro puestos Herramientas Todo ok Todo operativo Ahí está Todo 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 bien Muy sutil la maleta Y amplio Eso es lo bueno Lo usamos con las compras De la La muchacha Y espectacular la maleta Nos luce la patente Y cámara reversa Que si no me equivoco Es de fábrica Ahí está La palta trasera Y anchito El auto Hermosa En serio Una bestia Paleta tiburón La antena Aquí también vamos a estar poniendo Un difusor Que también nos viene El spray El sunroof Etcétera Y ahora vamos al motor Vamos al motor Ahora vamos al motor Yo creo que lo que Gustavo Quieren ver Con más detalles El motor Así que vamos El motorcito Lo tenemos acá Debajo de este cofre Gustavo ya se lo adelantó Ahí está la toma de aire Para refrescar el intercooler Y vamos a estar abriendo el capó Para quedar el motorcito Al igual que El lance que tuvimos Es con bombines O sea Perdón El cofre Es con bombines Y aquí está el poderosísimo motor Boxer 2.0 turbo Este genera 268 270 HP Y algo curioso chicos Para los que aman esta marca En realidad Este modelo de auto La versión Raptor Ace Que es esta Un motor con cadena No es motor con correa de distribuciones Con cadena de distribución Porque este nos tiene El mítico motor Que todos conocemos Que es el EJ20 El EJ20 Los primeros Subaru Hasta la versión Sin más No me equivoco Hawkeye Stanghai Que es la última anterior a esta Tiene el mítico motor EJ20 Después la de Subaru Cambiaron este motor Lo modificaron Le pusieron Cadena de distribución Para que generara Y le hicieron otras cosas Más que en realidad Yo no soy ingeniero Automotriz La cuestión del plazo Que este genera 270 HP de potencia En cambio El EJ20 WRX Turbo Estamos hablando De fábrica Tiene 230 HP De potencia Así que ahí está el motor En esta tapita Que se ve hermoso Aquí también vamos a estar modificando Algunas cositas Vamos a estar poniendo Chrome Que va a dar un poquito de color Acá vamos a estar poniendo Algo de Que ya lo vi también Alispre de carbono Este respirador De fibra de carbono Filtro alto flujo No va a estar poniendo No va a estar poniendo Los cónicos Ni esas cosas El filtro alto flujo Original H KS O K Y N Para el Subaru De manera que le ponemos En la mantención Y puede obviamente Durar toda la vida Porque esos filtros Originales Si uno le hace La mantención Con el aceite Con el aditivo Que venden Ese dura Perfectamente Toda la vida Ahí están las correas Accesorios Y esos chicos La batería Y Eso Esos ya los otros componentes Ya lo sabemos Esos ya Los sensor ABS Aquí ya tenemos De los frenos Y limpia para risa Y de los radiadores Así que Esto pues chicos Todo el nivel impecable La mantención Está hecha Aunque igual yo voy a hacer La mantención Porque Yo siempre he dicho Auto usado Uno tiene que hacer La mantención Para tener la confiabilidad De que uno Aplique un buen aceite O con buen aditivo Así que El de mantención De todos los fluidos Diferencial La caja CVT De motor El cooler Vamos a cambiar Todo 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 Lo nuevo aditivo Aunque sea que está Al día de la mantención Pero Que va a salir También la mantención Así que Esos chicos Así que Ahí está El motorcito Del Subi Boogie Es un gris oscuro Llantas Aro 17 Mencina WRX Motor 2.0 Turbo Año 2014 Tiene 100.000 km Y es la versión Full Con sunrof Tapiz de cuero Caja automática Chiquillo CVT Tuve la oportunidad De manejar CVT Y manual Y yo Quería toda costa El CVT Me gusta el auto automático Tuve el Audi A4 Que era automático Con paddle shift Y de ahí Que he enamorado Con los autos automáticos Con paddle shift Esta es la mejor caja CVT Que hay en el mercado No hay nada Que invitarle A la doble Embraque De los vehículos Back Por ejemplo Audi La toma de aire Del intercooler El motor está impecable Ninguna fuga Como le enseñé En el video De cuando Adquirimos Aquí arriba Ninguna fuga Aceite Todo limpiecito El motor Ahí está Está hermoso Realmente En serio Está hermoso Está hermoso Hermoso Realmente estoy contento No sé qué decir Realmente Llantos 17 Vamos a comentar Más o menos Las cositas Que vamos a hacerle Esas llantitas Son originales del Subaru Vamos a cambiarla Por supuesto Posiblemente No va a subir Daro Posiblemente Si Va a poner una 18 Posiblemente Mantén 17 Pero esa va a cambiarla Porque si ustedes ven El offset Es súper mínimo No es como Que sobresalve Que quede como Al ras del tapabarro Y vamos a poner Otras llantitas Que me gustan mucho Que ya la vieron En uno de mis autos En el B16 Que son las Warmeister Así que va a ser El empeño a esa Poso una Waremo Y vamos a ver Cual le vamos a poner Pero ahí está Ahí está La llantita Del Subaru 17 Voy a estar cambiando Esta llantita Tu alerón Obviamente Un Durray Con un STI Sin alerón No lo es Escapes Ya lo tiene Escapes De doble salida La chica es Desconozco si será Original o no Pero si por lo menos Tiene relieve No es grabado Su letrita Este se abre Con proximidad O sea Uno tiene el control En cualquier parte De su cuerpo Y este Automáticamente se abre Aquí está el interior Puta Y el olor Esto ya tiene Mantiene el olor A nueva A pesar que Es 2014 Tápiz de cuero Este asiento Es manual Con las típicas Falancas El asiento piloto Es automático Con botones Automático Si uno quiere Lo maneja Con cambio El volante Tiene climatizador Muchas funciones Que tengo que leer Realmente Y obviamente El sunroof Que le comentaba Y eso es básicamente Todos los chiches Que tiene el Subaru Realmente Así no da yo Ya que habla Estoy muy emocionado La radio Android Que no es de la mejor marca Pero funciona filete Así que ahí ya Me ahorré Algo Yo ya tuve un Subaru En su oportunidad Pero lamentablemente No salió como quería No salió como Quería Como anhelaba Este es el logo Subaru Ahí se ve el Subaru También Tengo que conocer el auto Yo imagino que eso Está encendido Porque como estoy yo adentro Estoy con la llave Yo creo que ya está preparado Para que yo lo encienda Si de hecho hay una luz roja Prendida De que Está esperando que lo encienda Pero básicamente Eso está impecable Aquí tiene ese mil de carbono Aquí el cuarto de fábrica Chicos Está muy hermoso Está muy Muy bien Cuidado el tapiz La puerta O sea Está impecable este auto Eso me llamó Mucho la atención Los muchachos de MDS Que le mando saludos También a este video Puta Se aportaron un 7 chiquillos Realmente Sigan su página En Instagram Si quieren tener su autito Quieren cumplir sus sueños Chicos Háblenle La atención es Pilete Bueno Nada que decir chiquillos Los chicos Se aportaron un día En serio Se aportaron un día Así que Ahí voy a dejarlo A los chiquillos de MDS Y le mando saludos Aquí está la joyita Vamos a darle partida Ahora revisando el freno Ya donde está la luz verde Encendida Es porque vamos a darle partida A la máquina Ahí parte inmediatamente Sin ningún problema Andando bien Llega a retombar La casa Con los cables Que se escuche Es la casa Bueno Así que Yo creo que mis vecinos Van a querer un Un poquito Así que Putanapos Tienen que aguantar Los vecinos Pero ahí está La partida El Subaru Ahí Está en frío Con un auto turbo Este no hay que acelerarlo No hay que Hacerlo en frío Hay que cuidarlo Con aceite De buena calidad Usar solamente Benzina 97 Tiene una detonación Interna Pero ahí está Ahí está el Subaru Chicos Así que Este va a ser Nuevo juguetito El canal No sé qué me agregar Realmente Tengo palabras Si esa es la reina De las cosas Estoy muy contento Estoy muy emocionado Me ha gustado Que mis viejitos Habían estado acá En serio Aquí junto conmigo Con este sueño Con este sueño Lo grabo Así que Puta Decirlo a mis viejitos Ni quiera que esté Así que Nada pues mi gente Estoy muy emocionado Vamos a estar Subiendo más videitos Más contenido De las cosas que vamos a hacerle Probando en autopista Que vean como anda La caja CBT Que no tiene nada Que envidiarle A una DSG Don't Embraer Anda muy bien Tira muy bien Vamos a hacerle cosita Vamos a instalarle Un pedal Buster Pedal Boss Pedal Commander Como lo llaman ustedes Chicos Porque Como es pedal electrónico Como todo auto Con pedal electrónico Puta Tiene ese lag Realmente molestoso Pero ya después Con el pedal Buster Queda Filete Filetito Filetón Chicos Así que Vamos a ir a las tomitas Épicas Vamos a ir a los cortitos Y volvemos Chicos Para despedir el video Chicos Chicos ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente, ese fue el video del día de hoy, chiquillos, realmente les pido muchas disculpas, realmente porque no tengo palabras, si esa es la realidad de las cosas estaría mintiendo, pero no tengo palabras, tratando de procesar, asimilar todo esto, putas chicos, luchen por sus sueños, luchen por sus sueños, luchen por lo que quieren, no se desanimen, no se achaquen, si no resulta la primera, intenten la segunda, tercera, la cuarta, quinta, hasta que resulte, hasta que resulte. Aquí fueron 10 años, 10 años, 10 largos años que tuve escaleta de auto, hasta que llego, llego al Subaru, y creo, pero que no dure muchos años. Y por lo que se preguntan, ¿cuál se fue? Se fue a la Aterrano, se fue a la Aterrano, esquí a Río, está ahí atrás, también se había esquí a Río, chicos, que como los que me siguen en Instagram, saben, la idea mía es llegarme con uno, tal vez llegan a subirlo, a lo mejor más adelante compro otro, no se, un 4x4, una camioneta, o un Citical, no se, o quizás no, pero ahí vamos a verlo a futuro. Te recomiendo el presente este, y hay que disfrutar y aprovechar el presente, así que eso, gente, que gustó el videíto, y quieren más ver cosas que le vamos a hacer al subi, recuerden suscribirse, darle like, comentar el videíto, y mis redes sociales, TikTok, y todas las redes sociales, chicos, estoy contento, emocionado, se me van a llorar, pero me estoy aguantando, sinceramente me estoy aguantando la gana de llorar, porque son muchas, muchas sensaciones juntas, de verdad. Así que nada, mi gente, hemos vuelto, se pide en venta, bye bye, adiós.